Amigos, bienvenidos de nuevo a Amusia, aquí de nuevo con Carlos y ya como en el video anterior habíamos comentado algo, toca el turno de esta banda norteamericana de nombre Machine Head liderada por el señor Rob Flynn, famoso por muchas colaboraciones, mucho trabajo, él estuvo en Violence, aquellos que son thrashers de la vieja escuela de culto sabrán de Violence y sus trabajos Oppressing the Masses y el favorito de muchos Eternal Nightmare, obviamente trabaja posteriormente en Machine Head, una banda que debutó en aquella época con trabajo de Burn My Eyes, que es la plena época en la que estaba muy en boga Pantera, creo que ese fue el pretexto con el cual su compañía los agarró de agarrar una banda que tuviera un sonido similar, pegaron con todo, con tubo, pero curiosamente Machine Head nunca ha sido una banda que se haya permanecido en un solo nicho o conservado una misma línea como Pantera, así lo hizo, ellos tuvieron sus jugueteos, algunos acusan a Machine Head de ser una banda con músicos sumamente talentosos, obviamente refieren a señor Flynn, pero muy trendy, o sea que están buscando qué es lo que está en boga en el momento y cambian, entonces obviamente tuvo Machine Head un periodo en que fue acusado de ser nu metal, volvió con discos gloriosos que son como el Blackening o el On to the Locust, que son trabajos que fueron muy laboreados por todo el mundo, viéndonos nosotros, y de repente pues llegamos aquí a estas épocas, estas épocas que son turbulentas, en la época de Trump, el señor como que desde el año pasado se agarró una, pues una agarrón aquí de palabras con la señora Selmo, pues parece que quiso agarrar la bandera de ser antinazi, no, vamos a atacar todo aquello que sea nacionalismo blanco, todo lo que tú quieras, y según eso es la motivación para sacar el trabajo que a continuación vamos a comentar. Catarsis llega en este 2018, es el primer trabajo de una banda de suma importancia como es Machine Head, bastante controversial desde que salieron los primeros videos, y... Ay man, está cañón, empieza. Es muy difícil, ha sido muy difícil para mí leer Catarsis, y realmente lo he estado escuchando mucho y puedo tener una opinión muy clara al respecto. Primero, y referente a lo que decías, yo creo que Rob Flynn tiene la gracia de ser ese eslabón perdido, entre la época gloriosa del Thrash, porque realmente él estuvo en una banda que aunque no fue de gran importancia, estaba justo, se subió justo a la cresta del Thrash con los grandes, grandes discos, y con las bandas cuando eran buenas bandas y con grandes discos, y no alcanzaban a llegar tanto a la estratosfera, ¿no? O sea, los discos de violence están publicados entre discos como, por ejemplo, el American Way de Sacrothèche, el Justice Frost de Metallica, el Twisting to Form de Forbidden, o sea, pertenecen a esa gran, este, gran ola. Y no hay que olvidar también a Phil Demmel, que Phil Demmel y Rob Flynn realmente eran los que en algún momento también integraron, este, y formaron el núcleo de, de Matching Head y Phil Demmel, inclusive actualmente se lista como miembro activo de Bioness, cualquier cosa que ellos estén haciendo. Pero Rob Flynn gana mucha notoriedad, y para mí, honestamente, y lo dije cuando empecé a hablar de esa gran trilogía que a mí me parece, eh, eh, Blacken y Neutral de Locust, y Rostad Diamond, se me olvida el título del anterior a Catarsis, eh, siempre me pareció una banda así, o sea, la fortuna que tuvieron ellos para quedarse en el nicho fue que terminó Pantera, eh, y que luego terminó Pantera y aparte mataron a, este, a Dean Bach, porque ellos manejaban el mismo estilo, ¿no?, o sea, el group, y así medio, medio new, y se movían, y se movieron perfectamente, o sea, en esa transición en la que, en la que el thrash se empezó a apagar, se empezó a apagar y empezaron a crecer bandas como Korn, Limp Bizkit, este, de, toda, toda esa, el manso, ¿no?, eh, que era el, el mainstream en ese entonces, o sea, que, en, 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 en esa transición estuvo Machi G, sí, y Limp Bizkit, inclusive estuvo ahí también, ah, exacto, y, pero, pero Sepultura no tenía, no tuvo el alcance comercial de Machi G, precisamente porque ellos son auténticamente norteamericanos y saben moverse muy bien dentro de su industria, ¿no?, eh, los primeros discos me parecían, eh, de esa forma, ¿no?, o sea, no eran de mi agrado. Sabrosones, no espectaculares. Sí, y hacían muchas cosas con Slayer, que se mantuvo siempre en su, en su postura, y fue, ellos fueron ganando más notoriedad, eh, también, eh, se relacionaban mucho con, 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 con mandas de ese tipo, ¿no?, con Slayer, Sepultura, y, y después, se, se, se entreparon también mucho a la cresta de lo que la, la prensa norteamericana llamó la New Wave of American Heavy Metal, ¿no?, con God Forbid, este, Lama of God, eh, todas esas bandas, y, 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 y ahí, y, ya iban, ¿no?, pescando. Entonces llegó, llegaron los mediados de los dos miles, donde el thrash, ya otra vez el thrash de antes, donde ya teníamos a Creator, ya teníamos a Destruction, a Sodom, eh, para, este... Creo que podemos, este, podemos catalogar lo interesante de estos trabajos de Machine Head en los dos mil, porque fueron capaces, Rockwind, siendo un músico que viene y auténticamente tiene las credenciales de ser thrasher de la bahía, incorporar todo ese talento, toda esa idea musical, con las nuevas ideas de ese Amer, de New Wave of American, este, metal, ¿no? Sí, metal, sí. Entonces, combina los dos y crea un resultado, un thrash moderno, un thrash estar con una idea muy, muy clara y marcando pautas. Cuando yo escuché el The Blackening, realmente fue una, una revelación, porque yo había escuchado los discos anteriores de, de Machine Head, eh, sabía muy bien que tocaban, uno por uno, eran discos muy similes entre sí, y de repente me encuentro con una banda que está haciendo un thrash metal elaborado, que está haciendo unos duelos de guitarra impresionante, que tiene canciones de ocho minutos con cambios, con cambios a medio tiempo, con rigs de notas ligadas, muy, muy al estilo del thrash más técnico. Locales energéticas. Sí, sí, este, eh, transiciones acústicas, poder auténtico, y entonces viene Blackening, entonces tienen Todo Locus, y, y viene un disco en vivo que se llama, este, Matching Fucking Head, en el que hasta las piezas de sus discos aburridos, sonaban bien, y llegamos, bueno, luego el, el, el anterior, que tiene que ver con Diamonds, no me acuerdo, se me olvida maldita, maldita memoria, y llegamos a Catarsis, entonces, eh, lo primero, lo primero que escuché de, la primera canción antes de la balada, eh, dije, ya mamá, jejeje, porque era esa canción así, medio corno, ¿no? Saltarín, ¿no? Sí, ese es el saltarín, y dije, ay, ya, volvieron la puñetera, pues ni modo, cabrón. Y luego escucho la, la épica balada, Bastards. Yo sigo a una banda tejana que se llama Blocktober, que es una banda de rock, melódico, este, muy, este, muy rockerón, muy, de repente medio sureños, y entonces dije, ahora ya, pinche Matching Head, suena Blocktober, cabrón. O sea, nada que ver con una balada, o una power, o una balada de metal, o una balada, o una canción acústica, ya no vamos a decirle balada, ¿no? O sea, yo le digo balada, porque cuando escuché la canción, dije, ay, estos putos ya sonan como Blocktober, cabrón. Entonces, eh, ves que te decía, güey, me suena algo, pero no le agarro. Cuando estábamos platicando por, este, por el WhatsApp, te dije, güey, pinche canción esa, me suena, me suena algo, pero no le agarro, cabrón. Eh, hasta que la agarré, y ahorita dije, le voy a decir a Manuel, esa pinche canción se parece a Blocktober. No sé si Manuel conozca a Blocktober, pero, este, es una balada de rock a la que suena esa canción de Machi Head, y sobre todo la forma en la que canta Rock Flynn. Ya, si ustedes recuerdan, mi, este, mi reseña del álbum anterior, cuyo nombre en este momento no puedo acordarme, ya veía yo venir esto. O sea, les dije, ya están dejando de elaborar tanto las canciones, si están bajando otra vez a la simplicidad. Y este disco es muy largo, lo cual me hace leerlo. 75 minutos, no manches. Me hace leerlo de dos formas. Empieza muy potente, pero es una canción que a pesar de ser muy veloz, muy dinámica, está centrada en dos, el tema, el tema tiene dos partes, ¿no? Una parte principal y una, y un, y una parte de soporte. Y no tiene nada que ver con las, con, con las canciones de los anteriores tres discos que tenían muchos cambios, muchas derivaciones sobre un tema principal. Entonces dije, esta canción es poderosa, pero realmente están trabajando sobre un riff y luego los coros de apoyo. Y así se va toda la canción. Y luego empieza otra vez con las, con, con, con las canciones ya muy matching head. O sea, estos boys sí regresaron a sus raíces en este disco. O sea, de eso sí no puedes decir otra cosa. En Catarsis regresan a sus, a sus raíces y empiezan a sonar como el, el, el matching head del supercharger, etcétera, ¿no? Yo, 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 a mí, no me gusta. Tengo aquí algo que agregar. Efectivamente lo que tú acabas de mencionar es, el disco es largo. Ahora, ¿qué propósito tiene que ser tan largo? Tienes que dar una intención a tu material. Vaya, lo que a mí me da a entender Rob Zombie en sus entrevistas, todo eso, es de que él tenía muchas cosas que decir políticamente hablando. El problema que yo noto... Rob Flynn. Rob Flynn, ¿no? Sí, dice Rob Zombie. Sí, no, Rob Zombie. Dice Rob Zombie, ¿qué hace? ¿Quién es de pelo? Perdón, Mase, no. Un biche, un pedo mental. Un lapsus, ¿no? Un lapsus pendejos. Este, el señor Rob Flynn tiene mucho que decir políticamente. El problema aquí, lo que yo veo, es decir, que él está, lo que se traduce en las letras, está proyectando el enojo de un pinche chamaco de 20 años, y perdónenme, pero si ya tiene, es más grande que nosotros, tiene 50 años. Ni siquiera tiene una postura política, es nada más un... Sí, enojo. Suena a pataletas, ¿no? Sí, una, 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 un berrinche de alguien enojado de izquierda con lo que está sucediendo actualmente con su país. Pero lo está diciendo, lo está cantando de una manera como si fuera chamaco de los... de 20 años, como si fuera un milenio, y el señor tiene 50 años, es lo que también se hace, que las rolas, si de por sí no tienen esa intención tan agresiva, tan característica en su complejidad, como en los últimos trabajos, está simplificado, todavía le agregas unas letras que, pues, se ven penosas de parte de un señor ya de esa edad, pues se vuelve todavía más, este... Te da cuenta en la simpleza del lenguaje que utiliza, ¿no? La forma en la que arman las frases con palabras muy simples, así como... Ah, váyanse a la verga, ¿no? Sí, fuck you, y todo... Este... Entonces, sí, pero... También tiene canciones que, si bien no llegan al nivel de los tres discos anteriores, tienen... están un poquito más trabajadas, ¿no? O sea, hay canciones que tienen un riff de entrada muy poderoso, muy bien hecho, y aunque prácticamente no tienen cambios durante toda una canción, lo hacen sonar muy poderoso, o sea, que hay una virtud muy importante en Catarsis del productor, que a pesar de que tenía una pinche canción con una síncopa muy establecida, este, muy groove, con un riff de dos o tres notas muy marcado, lo proyecta muy cabrón y suena muy poderoso, ¿no? O sea, no te vas a encontrar algo así en un disco de Korn, porque ellos pues están escritando para otras cosas, y su... por ejemplo, en un disco de Korn, lo que más resalta es su... este... su base rítmica, ¿no? Y aquí, en Catarsis, esas canciones muy lentas y acompasadas, te las presentan como si fueran un puta madrazo, o sea, si no les pones atención, si te engañan de que es un puto rodolonón, y parece que están haciendo un montón de chingaderas, cuando realmente no es así, es una canción simple, o sea, yo creo que eso es un... es una virtud del productor, y así se van los pitch 75 minutos, aparte tiene tres canciones acústicas, si no mal recuerdo. Sí, muy lentas, así. Y no, y pendejas, o sea, porque... no sé, o sea... Si estás en un ánimo de aquí, de rebelión, y todo aquí, violón, y de repente ponen eso, es como esas canciones que ponen para que ya salga el público de la sala. Váyanse, por favor, no vayan los que vemos acá, ¿no? Para bailar de cartón y cerveza. Ándale, ándale. Y vaya, ahorita te acabas de decir que hay una pieza que te suena mucho a esta banda de ¿Qué es? ¿Blocktower? ¿Blocktower? Sí, ¿Blocktower? Hay otra canción ahí que ahorita se me va el pinche nombre, que escuchen ahí, es exactamente el inicio de la canción Low, de Strapping Young Lad, pero hasta en el tono de la guitarra, parece que es el mismo productor y mismo disco. Yo hasta dije, ah caray, me equivoqué de... me equivoqué de álbum o algo, o sea, ¿qué pasó? Y ya empieza a cantar ese cuantito, y ah, no, no es de mi taza, y no, o sea, si es Machine Head. Y el señor también, ya no rapeen, o sea, tiene 50 años, no te pongas a rapear, cuando terminas su rape, y es un mal rapeo, o sea, yo no estoy en contra del rapeo, pero vean lo que hace Carly Comen, Cantiglia, y vean lo que hacen el señor, y pues, si hay niveles. Sí, sí, sí. En fin, yo siento que este trabajo, desafortunadamente, pues nos introduce a un momento de Machine Head, de crisis, aunque él quiera decirlo, o disfrazarlo de una situación de protesta política, creo que no, creo que simple y sencillamente se quiso echar un buen pedo y le salió la mierda. Estuvo feo el disco, ojalá y mejor, no sé, pero estoy seguro que por las letras y por estar tan anti-Trump y todo eso, es muy probable que se haya ganado para un Grammy. Exactamente. Por un Metal Performance que yo creo que va a ser muy débil. Pues bien, esto fue la reseña de Catarsis, de Machine Head, escúchenlo con sus consabidas precauciones. Sí, señores, hasta luego, pásenla bien.